Esto que está pasando, si lo estoy bien necesitando Esto que está pasando, si lo estoy necesitando Y lo que quiero tener, la alegría de ver De que muevas dos pies y bailar Pues es que hoy quisiera que estemos lentos Y lo que quiero tener, bailar sin castigo Pues la fiesta acaba de llegar Y el carramal acaba de empezar Si acaba, si acaba de empezar Lo estoy pensando, si lo estoy necesitando Lo estoy pensando, si lo estoy necesitando Si necesitando Esto está, esto está Esto está, esto está Esto está, esto está Esto está en orden, público Esto está, esto está Esto está, esto está Esto está, esto está Pues es que hoy quisiera que estemos lentos Pues es que hoy quisiera que estemos lentos Pues la fiesta acaba de llegar Y el carramal acaba de empezar Si acaba, si acaba Si acaba, si acaba Lo estoy pensando Si lo estoy necesitando Si lo estoy Lo estoy pensando, si lo estoy necesitando, si lo estoy Necesitando